Acaba de salir una encuesta que mide la preferencia electoral de los dominicanos para las elecciones del 2024, y evalúa el nivel de aceptación del presente gobierno. En breve te damos los resultados. La encuesta RD Elige, publicada hoy 13 de diciembre de este año, revela que si las elecciones del 2024 fueran hoy, la gente votaría como sigue. Luisa Binader, 52.9%. Leonel Fernández, 28.7%. Abel Martínez, 16.9%. En tanto, 0.9% votaría por otro candidato. Y 0.6% no sabe por quién votaría. La misma encuesta revela que si en el certamen electoral solo se presentaran estos dos candidatos, la gente votaría de la siguiente manera. Luisa Binader, 55.4%. Abel Martínez, 33.8%. En cambio, si los candidatos solo fueran estos, la gente votaría como sigue. Luisa Binader, 54.8%. Leonel Fernández, 37.6%. La encuesta RD Elige también midió la simpatía de los candidatos Luisa Binader y Leonel Fernández. En este tópico los resultados obtenidos son los siguientes. En cuanto a Leonel Fernández, el 29.9% está seguro de que votaría por este candidato. Mientras que el 35.9% está seguro de que no votaría por él. En cuanto a Luisa Binader, el 45.5% está seguro de que votaría por este candidato. Mientras que el 30.3% está seguro de que no votaría por él. Asimismo, en este trabajo de medición, se encuestó a la gente sobre la gestión de gobierno del actual presidente Luisa Binader. Obteniendo los siguientes datos. El 42.2% considera que su gestión es excelente. El 13.4% dice que es buena. El 15.4% dice que es regular. El 12.2% dice que su gestión es mala. Y el 18.8% dice que es pésima. De ese modo, la encuesta revela que la gestión del presidente Luisa Binader tiene una aprobación de un 69%. ¿Piensas que esta encuesta coincide con la realidad político-electoral de este momento? Déjame un comentario y te lo agradeceremos. Suscríbete a este canal para mantenerte informado de todas las encuestas.